Que vamos trabajando más prestaciones de servicio al pueblo. Estamos beneficiando muchísima gente. Cambiando la vida de los chiquisaqueños y chiquisaqueñas. Le agradezco de todo corazón que esté salvando la vida de mi hijo. El derecho a la salud es una realidad en Chiquisaca. El programa de protección social Más Salud, Más Vida, impulsado por nuestro gobernador Esteban Urquizu y ejecutado con eficiencia y gestión por el sede Chiquisaca en los primeros tres meses ya benefició a 1.750 familias con más de 13.000 prestaciones realizadas. El programa Más Salud, Más Vida ha logrado que las familias beneficiarias ahorren más de 5 millones de bolivianos. Las expectativas se han superado logrando salvar 230 vidas chiquisaqueñas y mejorar su calidad de vida. Estos resultados comprometen más a nuestro gobernador para aumentar recursos económicos y ampliar las prestaciones. Con voluntad política y una buena gestión en salud, estamos consolidando la revolución sanitaria en Chiquisaca. Más Salud, Más Vida, es un derecho gratuito para que las familias beneficiarias ahorren más de 5 millones de bolivianos. Más Salud, Más Salud, Más Vida, es un derecho gratuito